¿Cómo te va en tu rol de mamá? Bueno, ese es el mejor papel que yo he hecho en mi vida. Se tardó un poco que me dieran ese personaje, el de mamá. ¿Se tardó porque tú quisiste que se tardara? Porque le di prioridad al trabajo, sin darme cuenta. Estudiar medicina y trabajar al mismo tiempo como artista no es sencillo. Obviamente ya eso me quitó una parte de mi vida. Mientras, después de terminar la medicina, de estudiarla, y seguir de lleno con mi carrera como animadora y como actriz, o sea, se te va, se te va el tiempo. Y no es que no le diera importancia a un hogar. Claro que sí, si desde los 26 años yo quiero ser mamá. Fíjate que me acuerdo de la fecha totalmente, de esa necesidad. Sin embargo, no se me dio hasta este momento. Y llegas a entender por qué. ¿Por qué crees tú que llegó a ese momento? Fíjate, yo fui mamá a los 42 y 44, ahorita tengo 51, maravillosos años, me siento plena y feliz de mis años y de cómo estoy. Pero llegó a los 42 y 44 y yo trabajé con mis barrigas. Y orgullosa de tener esa edad y traer hijos al mundo a esa edad. Porque en estos países latinoamericanos, pues la mujer a los 30 años, si no ha dado a luz, pues no se ha casado, se queda soltera para toda la vida. Y yo muy orgullosa decía que no es así, que trabajaba y que tenía 42 y 44 cuando traje a Aranzi y Sebastián. Muchas mujeres se me acercan ahorita y me dicen, no solo acudieron a mi médico de fertilidad, sino que se me acercan y me dicen, mira, estos son los míos, tú me diste fuerza. Que nunca está, que no es tarde, mientras se puede. Claro, entonces entendí que todas las cosas que a uno le pasan en la vida tienen un porqué. Y yo dije, yo no sabía que iba a terminar siendo referencia para aquellas mujeres más grandes que no habían podido tener hijos, como yo, no por problemas, sino o alguna así, pero que siempre estamos a tiempo, siempre y cuando tengas certeza y fe de que eso va a ser así. Bueno, pero ¿cómo son ellos? ¿Y cómo han crecido alrededor de una mamá que nunca ha parado de trabajar, que es tan famosa y tan reconocida? ¿Y qué ves de ellos, qué ves de ti en ellos? Bueno, obviamente mi hija es artista. Aranza tiene una facilidad increíble para llorar y ya no sé a veces si creerle o no, a veces le digo, ya estás llorando de mentira. Sebastián es otro personaje, son muy auténticos los dos. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?